Y ahora que ya lo sabemos todo del nuevo Acniven Night Concentrate, les presentamos la segunda novedad de este Innovation Summit. Acniven, mascarilla facial purificante. Limpia en profundidad, absorbe el exceso de sebo y elimina las impurezas de la piel. Su uso continuado ayuda a eliminar los puntos negros y mejora las marcas residuales del acné, unificando el tono de la piel. Los ingredientes principales de su fórmula son la arcilla de Tanacura, la niacinamida y el Zinc-PCA. La arcilla de Tanacura es una arcilla marina porosa rica en minerales y absorbe y elimina las impurezas de la piel. El Zinc-PCA y la niacinamida son los ingredientes básicos de la gama Acniven. La niacinamida reduce el exceso de sebo y el Zinc-PCA tiene propiedades antibacterianas e hidratantes. Con el uso de la mascarilla dos veces a la semana durante cuatro semanas, hemos conseguido demostrar clínicamente que disminuye una de cada tres imperfecciones con enrojecimiento. Y además, con una sola aplicación, hemos demostrado un efecto de tos. Acniven, mascarilla facial purificante, no es un producto de uso diario, sino puntual. Por eso tiene el signo más o plus. Lo podemos usar una o dos veces a la semana cuando nuestra piel necesita un extra de higiene. ¿Y cómo se usa este producto? Muy sencillo. Se pone el producto sobre la palma de la mano y se extiende sobre el rostro, evitando ojos y labios. Y esperamos entre cinco y diez minutos. Tiene un color azul chulísimo. Oye, Antonio, ¿y tú qué sueles hacer con la mascarilla puesta? Pues yo, relajarme y escuchar música. Pues bien, intento averiguar quiénes van a ser los artistas invitados de la arena o me pongo un poco de música. Y así se pasa de los diez minutos. Yo aprovecho para ensayar la rutina de yoga que grabaré después. Yo me pongo una facelist, es decir, una playlist con mi música favorita y la escucho en lo que la mascarilla actúa. ¡Hasta pronto, Zee Lovers! Esperamos que este Innovation Summit os haya resultado interesante. ¡Hasta pronto, Zee Lovers! ¡Hasta pronto, Zee Lovers! Easteen, love your skin.